La fibromialgia es una enfermedad muy interesante, es una enfermedad que tiene una muy alta presentación en las mujeres y especialmente en mujeres jóvenes entre los 18 y los 45 años, que se caracteriza por dolores generalizados en todas partes del cuerpo, tanto por encima del ombligo como por debajo del ombligo, al lado derecho y al lado izquierdo. Son dolores musculares acompañados de trastornos del sueño, donde las mujeres que sufren esta enfermedad no duermen, pero no descansan, tienen un agotamiento muy fácil a lo largo del día y es una enfermedad que tiene una serie de particularidades en el tratamiento y también en su origen. El origen de la fibromialgia está en el sistema nervioso. Curiosamente, la mayoría de la gente cree que es una enfermedad de tipo reumático o es una enfermedad muscular, pero esta es una enfermedad del sistema nervioso. La causa de la fibromialgia y lo que más hemos estudiado frente a esta enfermedad es la disminución en la producción de un transmisor nervioso que se llama la serotonina. Ese transmisor se produce en el cerebro y en los pacientes que tienen fibromialgia la cantidad de serotonina se ve claramente disminuida. Esa es la razón por la cual se produce el sueño no reparador y especialmente los trastornos del estado de ánimo, acompañado también de los trastornos de memoria reciente. Es por ese origen en la disminución de producción de serotonina que se explica en la mayoría de los síntomas de esta enfermedad. En la medida en que los síntomas empiezan a tener interferencia en la calidad de vida, en el desarrollo de las actividades del diario vivir, en las actividades laborales, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, creo que es el momento en el cual el paciente tiene que empezar a consultar porque claramente la enfermedad está invadiendo su buen funcionamiento, pero especialmente su calidad de vida. En fibromialgia la literatura siempre desde que la enfermedad fue descrita cerca de 1990 aparece como pilar del tratamiento, como punta clave el ejercicio. Entonces uno dice ¿qué tipo de ejercicio? El ejercicio que está digamos descrito como el mejor, el indicado es el ejercicio aeróbico, o sea el ejercicio que acelera la frecuencia cardíaca con una intensidad submáxima o máxima. Entonces digamos un paciente adolorido se pregunta ¿pero doctor cómo voy a hacer yo para ponerme a hacer ejercicio de esas características si me duele todo el cuerpo y no tengo energía? Muy bien, entonces viene la segunda parte del tratamiento. El tratamiento nosotros lo comenzamos con fármacos. Los fármacos que están indicados para la fibromialgia son aquellos que estimulan la producción de serotonina. Muchos de ellos incluso en un pasado se usaban antidepresivos. Por eso mucha gente decía la fibromialgia es una enfermedad psicógena o es una enfermedad de señoras deprimidas que les duele el cuerpo. No es eso. Simplemente un antidepresivo como los que hoy se utilizan hoy en día son capaces de elevar la cantidad de serotonina y por ende mejoraban no solamente la depresión sino los dolores y los sintomatología que acompañan la fibromialgia. Ahora ya hay unos medicamentos mucho más específicos ¿cierto? que son fármacos llamados neuromoduladores de los cuales los más populares son la pregabalina, la gabapentina ¿cierto? y otros más recientemente utilizados como la duloxetina, el escitalopram ¿cierto? que son medicamentos, la benlafaxina, la desbenlafaxina son medicamentos que se utilizan de forma muy cotidiana en el manejo de la fibromialgia y que definitivamente han mejorado la calidad de vida de los pacientes. Importantísimo tratar dentro de lo posible de no caer en el consumo alto de medicamentos analgésicos potentes tipo opioides o tipo analgésicos desinflamatorios porque en realidad esos medicamentos no tienen ninguna indicación en la fibromialgia y pueden generar unas complicaciones que a largo plazo pueden ser digamos difíciles de manejar.